Siempre al tentón, cuarenta tiros, doble cargador Bien enfiarrados, traigo a los plebes listos para la acción Un blindador, bien enfotrado, traigo el cincuentor Camuflaqueados como los guachos, pero con un cuernón De un señor, traemos charola sin alo al guión Trescientos locos que dan la vida por el cazador Noche de acción, le han encargado puro guernón Que no la piensan dos, tres veces para darse un tocón Traemos nuevas plazas pa' que sepan Allá por Santana y Magdalena Así será su papá Junior Núñez Traigo un clicón, más de cien carros cuidando al guión Van bien marcados por el noveno, que no haya confusión Un refragón, el que cargamos en el terreno Raon y estos tones portamos pa' defender el pueblo Un equipón, levada bélica del cazador Un minibigil cada carro para cualquier situación De un señorón, traemos charola sin alo al guión Trescientos locos que dan la vida por el cazador Pura gente nueva es la que pesa Y pura chapiza pa' que sepan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!